y qué te pasa y visto con la cabeza bajista pues la mujer mía se consiguió otro hombre mano mira muchacho josefina si tú estás relajando pero eso no es nada que pasó me dijo que se va con él para colombia de colombia van a bajar a venezuela y que de venezuela van a ir a españa con chale y tú que hiciste mano no le dije que me lleve con ella y no te voy a ir a ha 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 ha